¿Dónde estaba? Al final les recordaré. Estatúes sin parte de extra. Ya, ahora Confutatis. Confutatis maledictus cuando los perversos maldicen. Flamis acribus adictis... ¿Cómo traduciríais eso? Condenados a las llamas del infortunio. ¿Creéis que existe? ¿El qué? Un fuego que nunca se extingue. Quemándonos para siempre. Sí. Es posible. Vamos, empieza. Terminamos en Fa Mayor. Sí. Ahora, la menor. La menor. Sí. Confutatis. La menor. Empiezan las voces. Primero los bajos. Segunda parte del primer compás. ¿Qué compás? Cuatro por cuatro. Segunda parte del primer compás. En la... Confutatis. Segundo compás, segunda parte. Maledictus. ¿Me entendéis? Sí, sí. Reesos tenido. Claro. Segunda parte del tercer compás en mí. Flavis acribus adictis. Silencio. Maledictus. Flavis acribus adictis. Flavis acribus adictis. ¿Lo habéis tomado? Sí, creo. A ver. Confutatis. Maledictus. Maledictus. L'amis acribus adictis. Maledictus. Maledictus. Maledictus adictus adictis. Bien. Ahora los tenores. Cuarta parte del primer compás en Do. Confutatis. Segundo compás. Cuarta parte. Re. Maledictus. ¿Lo cogéis? Sí, sí. Cotiguad. Segunda parte del cuarto compás en Fa. Flavis acribus adictis. Flavis acribus adictis. Ahora la orquesta. Segundo fagote y trombones bajos con los bajos. Idénticas notas y ritmo. Primer fagote y trombones con los tenores. Vais muy deprisa. ¿Lo tenéis ya? Muy deprisa. Continúo. Primer fagote y trombones tenores. Con los tenores. ¿Idéntico? Pues claro. Los instrumentos doblando las voces. Ahora, trompetas y timales. Trompetas en re. No. Oídme, trompetas en re. No, 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 no. Oídme. Trompetas en re. Tónica y dominante. Primera y tercera parte. No. Va bien con la armonía. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, lo entiendo. Sí, sí, sí. ¿Ves eso todo? No, no. Ahora viene el fuego, de verdad. La cuerda al unísono. Ostinato en la. Así. Los compases siguientes y crescento. Sí. ¿Lo habéis cogido? Sí, sí, sí. Mostrádmelo. Grandioso. Sí, sí, sí. Seguid. Bócame. Sotoboche. ¿Escribite eso? Sotoboche. Sí, sí, sí. Bienísimo. Bócame. Bienísimo. Sí. Llamadme entre los elegidos. Do mayor. Las sopranos y contraltos en terceras. Altos en Do. Sopranos por encima. Sopranos arriba hasta el Fa. ¿En el segundo Boca? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y en dictus? Sí. Y por debajo solo violines. Arpegios. Arpegios. Escala de sentencia en cocheas y luego volvemos al hostilato. ¿Y ya está? ¿Me habéis seguido? Demasiado rápido. ¿Lo tenéis? Muy deprisa. Un momento, por favor. Un momento. Ya está. Bien. Enseñadmelo. Todo desde el principio. Todo desde el principio. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video